ex design es la nueva aplicación de diseño en la nube dentro de la plataforma 3d experience de la compañía daso systems mismos que cuentan con soluciones como solidworks y katia por mencionar algunas veamos algunas de las características de esta fabulosa aplicación ex design tiene una lógica de trabajo muy similar a muchos de los softwares de diseño que hemos utilizado pero hay diversos flujos de trabajo que resultan bastante eficientes cuando hablamos de omitir croquis es porque podemos crear o remover material a partir de contornos sin la necesidad de un croquis 2d esto hace que sea más sencillo trabajar y nos ahorramos pasos innecesarios las denominadas super features o super operaciones vienen a simplificar el trabajo de manera espectacular y es que ahora al momento de crear un sólido el menú de las opciones se ha transformado y tenemos diferentes botones entre ellos el de agregar y remover material además de operación lámina o superficie pero ahí no acaba todo si seleccionamos el menú desplegable de la operación también podemos alternar entre múltiples operaciones prismáticas como la revolución o el barrido de tal manera que crear una geometría distinta es posible sin la necesidad de eliminar y rehacer de nuevo la operación por completo añadiendo así mayor flexibilidad al momento de trabajar ya hemos visto la aplicación de inteligencia artificial en diversos lugares sin embargo la manera de aplicar lo de cada uno resulta bastante innovador en ex design la herramienta de sugerencias nos ayuda a reducir los tiempos de croquisado permitiéndonos agregar geometrías similares acorde a la intención de diseño que tengamos podemos agregar simetrías de objetos o patrones de ellos de manera rápida y con menos esfuerzo de este modo diseñar de la mano de una inteligencia artificial se convierte en un proceso mucho más simple editar entidades es un comando que conocemos y está presente en muchos otros software de diseño sin embargo la manera en cómo lo adaptaron en esta plataforma resulta muy útil ya que ahora podemos alternar entre geometrías fácilmente es decir podemos cambiar de una línea recta a un arco en un clic y adaptarlo al tamaño y forma que nos convenga observen este spline el menú de editar entidades nos permite transformarla en una línea recta o reemplazarla por otra geometría como lo haríamos en solidworks también nos da la posibilidad de sustituirla por un arco o elipse desde el mismo menú definitivamente flexibilidad es la palabra adecuada para describir los flujos de trabajo en esta aplicación en este punto hemos dejado claro que las herramientas que conocemos han evolucionado de manera fantástica en esta aplicación uno de mis flujos de trabajo favoritos aquí es la manera en cómo trabajan los redondeos hasta aquí todo normal pero qué pasa cuando queremos eliminar algún redondeo observen las líneas regresan a su forma inicial de esquina sin mayor problema basta con seleccionar el redondeo y presionar la tecla de led o suprimir y listo por supuesto si queremos reshacer los cambios siempre podemos recurrir al comando control z fantástico no lo creen ya dejamos en claro las capacidades de inteligencia artificial que posee esta herramienta no obstante aún no hemos visto lo mejor examinemos este soporte si observamos nuestro elemento se encargará de conectar el modelo con el ensamble principal haremos uso del diseño guiado para crear un componente nuevo que esté basado en las reglas de topología y geometría necesarias para soportar los esfuerzos a los que estará sometido simplemente seleccionaremos los objetos con los que se encuentra en contacto así como algunas restricciones de caras fijas y cargas que actuarán sobre el mismo incluso podemos elegir ajustes como tipos de material y sus propiedades físicas además de condiciones de volumen para agregar o excluir regiones del modelo original así como parámetros de simetría teniendo todo esto preparado sólo aguardamos a que el software desarrolle una geometría adecuada y una vez listo podremos hacer modificaciones de masa o rediseño desde el mismo menú este nuevo componente lo podemos guardar en formato de malla para mandarlo imprimir o modificarlo desde nuestra aplicación en este caso colocarlo en nuestro ensamble principal será una tarea simple con ayuda de la edición en contexto de piezas y ensambles que también podemos utilizar en esta plataforma ahora sí está terminado nuestro modelo y podemos proceder a una etapa de validación o de análisis estructural para asegurar la integridad del ensamblaje todo desde la misma plataforma que alberga nuestra aplicación como hemos visto ex design es una aplicación bastante innovadora que reúne muchas de las herramientas que ya conocemos y las transforma con flujos de trabajo más eficientes ofreciéndonos una combinación de comandos productivos bajo una misma interfaz fácil intuitiva y simple todo esto apoyado en la plataforma de 3d experience capaz de correr completamente en la nube brindándonos la portabilidad y flexibilidad de utilizarla en cualquier lugar y en cualquier dispositivo y Gracias por ver el video.